Era una vaca, cayó en la acera mientras veía a la mujer que no de mal, que de vuelta herida le decía Y aunque pensaba, hoy no inviría, estoy zarada, pero penabacazo, es lo peor, no es lo cenar Y créame gente, que aunque hubo ruido, nadie salió, todo fue loco, su mujer, mucha, nadie moró Y solo un borracho con los dos cuerpos se lo pesó Cogió el rebote, puñalos presos y se marchó Y tropezando, se fue cantando, desafinado Y tropezando, se fue cantando, desafinado Y tropezando Y tropezando Y tropezando Y tropezando Y tropezando Y tropezando